Quiero que le demos un aplauso a Edwin Kass, que está aquí con nosotros, de Grupo Firme. Un joven. No se había subido aquí al presidium, no sé por qué, pero Edwin lo conocí porque cuando era jefa de gobierno, llenó siete veces el Foro Sol. Yo dije, ¿quién es ese grupo que se ha robado el corazón de las mexicanas y los mexicanos? Crecido aquí en Tijuana, en Baja California. Y lo conocí y realmente me enamoré de Grupo Firme y de Edwin. Así que muchas gracias Edwin por estar aquí. Realmente es un privilegio tener la amistad de Edwin. Es un joven mexicano que ha puesto en alto el nombre de México. Gracias Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? No, la N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame que no te arda estar sin mí. Y así es como damos cierre a este evento. Les pedimos a todos.